Muy buenos días para todos, glorificado sea nuestro Dios, nos regala la bendición de este nuevo amanecer, espero que hayan descansado bien y felices y agradecidos, les invito a que nos unamos en oración, pero si estás pasando por una prueba, por enfermedades o situaciones difíciles, también, porque el único amparo y fortaleza es nuestro Dios, te invito a orar. Padre de misericordias, maravilloso y santo es tu nombre, aquí estamos tus hijos pidiendo misericordia, limpia mis culpas y escucha esta oración de gratitud Dios mío, porque nos das este amanecer, la vida y la salud, y te presento a cada persona, cada alma que quizás acompañada o sola se presenta delante de ti para buscar tu rostro, tú que sabes la necesidad de cada familia, cada hogar, cada persona, tú llegues a cada uno conforme a tu misericordia, dando lo que necesita, fe, esperanza, seguridad, suple sus necesidades, si es un trabajo, si es un techo, si es la salud, todo está en tu presencia, si es fe, Dios mío, tú la puedes dar en abundancia, consuela al triste, al afligido, al de poco ánimo, Señor, sienta tu compañía y tu caricia santa. Te presento a la dirección de la iglesia y a todos los que trabajan para tu gloria sean bendecidos, dirigidos enteramente por tu espíritu santo y tu pueblo en general, donde quiera que esté un adorador, en los diferentes países, tú que conoces sus deseos, sus aspiraciones, trabajos, llegues a cada uno con bendiciones de lo alto. Piedad te pedimos por los reyes, presidentes y gobernadores del mundo, que haya paz en esta tierra, Dios mío, ten misericordia de todos. Aquellos que no te conocen puedan llegar a conocer, abrazar el mensaje de amor y los que han perdido la fe la puedan recuperar, Dios mío, el huérfano, la viuda está delante de ti, el que está en adicciones, el que está en la cárcel, se han parado y guardado por tu mano de misericordia. Ayúdanos, Dios mío, porque tú tienes el poder en el cielo y en la tierra. Permítenos que al leer tu palabra podamos ser edificados, abre nuestras mentes y corazones para que podamos comprender tu voluntad divina y ponerla en práctica. Sé con nosotros en este día, bendice las iglesias y a todos ayúdanos a vivir para tu gloria y honra. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo. Así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte es negarse a sí mismo, si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nadie se interponga. y estorbe esta bella relación. Mi vida sin tu amor, solo tristeza fue la más felicidad en el mundo encontré. Mas al venir a ti todo cambió, Señor, porque encontré tu amor. Tu amor y tu perdón. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz extensa de tu amor. Quiero ser instrumento que tú uses en tu gloria y honor. que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón. Y que nadie se interponga y estorbe esta bella relación. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz extensa de tu amor. Quiero ser instrumento que tú uses en tu gloria y honor. que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón. Y que nadie se interponga y estorbe esta bella relación. Amarte solo a ti, Señor, vale la pena. Después de haberla disfrutado, compartimos el escrito de este día, agosto 13, tomado de la mesa de fe, presentado por su hermana Rosa Hernández. Aminta Arrocha Castillo. Aminta Arrocha Castillo. Esta vida marcó la historia de nuestra iglesia, especialmente en Panamá, donde se convirtió en una de las fundadoras de la obra en el país junto a su padre. Y fue la primera misionera de nuestra iglesia en Panamá. Fue hija de los siervos de Dios Osvaldo Arrocha y Octavia Castillo. Nació el 20 de abril de 1938 en Panamá. En su juventud contrajo nupcias con el joven Filadelfio Caballero y fruto de esa unión nacieron cinco hijos. Jonathan, Filadelfio, Georgina, Margarita y Asidiade. Diez nietos, ocho bisnietos y tataranietos. Por fuertes pruebas en el camino se alejó de la fe. Pero el señor, que no es injusto para olvidar el trabajo que hacen sus escogidos, le ayudó a retomar nuevamente la fe. Y es el 8 de junio de 1991 cuando volvió a ver fiesta en el cielo porque una hija volvió al redil. Tres meses después, el 3 de septiembre, es investida nuevamente con la unción del Espíritu Santo. Aminta se caracterizó por ser una buena predicadora de la palabra de Dios. Dios siempre estuvo dispuesta a trabajar en lo que se le solicitaba y sobre todo se destacó en la sanidad divina. Hoy glorificamos al Padre por su vida y le agradecemos por haber puesto esta luz en el camino de muchos para conducirlos al cielo. Que el señor tome la gloria y la base bíblica la encontramos en Hebreos el capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 16 y leemos en su bendita palabra. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué les parece? Qué bendición es que tengamos en cuenta para qué hemos sido llamados. Y si ya Jesucristo pagó nuestro precio, él nos está haciendo la invitación, salgamos, llevemos esas buenas nuevas, no permitamos que nada nos impida, que nada nos perturbe o nos haga perder el tiempo con las cosas de esta vida, porque hemos sido revestidos de potencia de lo alto. Es para llevar el mensaje de amor, que no nos quedemos allí pensando, quizás a lo mejor con temores, con miedos, porque no nos sentimos capaces, pero si ya Jesucristo hizo lo imposible, lo que nosotros no podíamos, la vida cristiana debe ser bien vivida, debe dar frutos para vida eterna que otros vean en cada hijo de Dios a Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ser identificados? Por nuestra manera de vivir, por nuestro comportamiento, que vienen pruebas. Sí, hermanos, vienen pruebas, que a veces somos débiles, también lo somos, que a veces perdemos una batalla, la perdemos, pero la guerra todavía sigue y podemos levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir luchando hasta alcanzar la victoria como la alcanzó esta hermana. Con el amor de Dios en nuestros corazones, mirando hacia lo infinito, donde está Cristo, esperando a cada uno, porque Él tiene un premio para todo aquel que le sea fiel. Vamos a luchar dignamente, que el amor de Jesucristo nos distinga, que verdaderamente podamos traer a nuestra memoria lo que son los frutos del Espíritu, porque las obras de la carne ya no tienen que tener valor en nosotros. Cada uno de nosotros que hemos sido revestidos con el poder y la gracia de nuestro Padre, tenemos que poner con toda seriedad, en primer lugar, esos frutos que nos van a identificar como hijos de Dios y que nos aseguran un lugar en su mesa. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que podamos ser edificados con lo que la palabra de Dios nos habla. A Él sea toda la gloria. Y ahora pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les invita a leer Isaías, el capítulo 58 hasta el 60. Que Dios les bendiga y tengan un maravilloso día en la fe de Jesucristo. Gracias.